The police officer keeps us safe. El policía nos protege. Mira, aquí está. ¿Cuál es este? Policía. Y el sombrero del policía. The firefighters rescuing animals. Los bomberos rescatan animales. Mira. El bombero. El bombero. Muy bien. The bus drivers take us places. Los choferes del autobús nos llevan a sitios. Aquí está. Garden and flowers. Los jardineros siembran las flores. ¿Y qué es lo que usan? Todas estas cosas usan los jardineros cuando plantan unas flores o algo. ¿Quién es ese? The barbers cut our hair. Los barberos nos cortan el cabello. ¿Barberos? Y vamos a ver. ¿Qué es lo que usan los barberos? Tijeras. Tijeras. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Un peine. Un peine. Mira, ya lo dejaron sin pelo a ese. Los veterinarios cuidan a los mascotas. Cuando ustedes tienen un perrito enfermo, un gato, lo llevan donde el veterinario. Y está aquí. ¿Lo ven? Es el que cura a los animales. Teachers help us to learn. Los maestros nos enseñan. Y aquí está su maestra. O maestro. El maestro. Ya, es un señor. Un señor. Garbage collectors take out trash. Los recolectores se llevan la basura. Son los que vienen. Los recolectores. Los recolectores. Ajá. Muy bien. Te lo dijiste. ¿Qué es lo que estaba viendo ahí? Los recolectores. Y aquí está. The garbage collector. Y miren el camión que usan. Librarians lend us books. Las bibliotecarias nos prestan libros. Y este es un bibliotecario calvo también. Bibliotecario. Yeah, míralo. Aquí está. ¿Lo ven? Doctor keep us healthy. Los doctores nos ayudan a estar sanos. Y aquí está. El doctor. The postal workers deliver our mail. Los carteros nos traen el correo todos los días. The mechanics fix our cars. Los mecánicos nos arreglan los carros. Y mira, aquí están todas las herramientas que usan. The grocers sell us food. Los tendedores nos venden la comida. Ahí es donde vamos a comprar comida. Y ahí hay carniceros y hay panaderos diferentes. Personas que hacen diferentes cosas. Bakers bake our bread. Los panaderos nos orlean el pan y las galletas. En nuestro vecindario, todo el mundo ayuda. Con diferentes trabajos, pero todos nos ayudamos unos a otros. Y este es colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Ahora vamos, ya, este se ha acabado. Vamos a guardar. Y ahorita, escoja uno. Escoja el primero que quieras, cualquiera. ¿Quieres este? ¿Quieres este? Ok, cógelo ligero. No tienes que perder tanto tiempo. Ok. Ok. ¿Nada más? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? ¿Sí? ¿Puedo ponerlo en mi cabeza? ¿Puedo ponerlo en mi cabeza? ¡Oh, tú tienes que tenerlo en mi cabeza! ¡Wow! ¡Oh, eso es muy silly! Ok. ¿Puedo ponerlo en mi cabeza? ¿Puedo ponerlo en mi cabeza? ¡Puedo tenerlo en mi cabeza! ¿Puedo tenerlo en mi cabeza? ¿Puedo decirte, mamá? ¡Puedo, mamá! ¡Dado, mamá! ¡Atenciones! Ok, pon atención! ¿Cada uno a su hombra? En la cabeza. En el hombro. ¿Cada uno a su hombro? 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 Así. 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 ¡Así! ¡Así! ¡En las manos! ¡Mamá! ¡En la camcita! ¡En la espalda! ¡Que no se caiga! ¡Mamá! ¡En la rodilla! ¡En las manos! ¡Mira! 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 ¡Te acuerdas! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete!